Flaca 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 Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placard, en el cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me dudas la verdad, no te quedes callada No levantes la voz y me pidas perdón Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves tus puñales por la espalda En profundo, donde ve bien, no me asombran Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor, donde estaban, quedarán Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo estoy aquí. Gracias por ver el video. Yo te amaré. Te amaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo estoy aquí. Gracias por ver el video. Y yo te amaré. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama. Y yo te amaré. Y los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré. Y yo te amo. M hat y yo te amaré. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas. Por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, desear tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó su huella incorrable y aunque nuestras vidas son distintas. Esta noche todo haré, su piel y mi piel, ves que se reconocen, esa memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, rezar tus manos, sentir tu cuerpo, decir mi nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. O puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más. Una vez más, y otra vez más, y otra vez más. No sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir de pena. Sin tu amor no sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir de pena. No sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir de pena. Sin tu amor no sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir de pena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eso! ¡Eso parece un museo de cera! Un simulacro demasiado real. Debo encontrar algún sitio afuera. Debo cambiar la escena. Entre telarañas. Tu sueño con telarañas. De telarañas que cuelgan de mí. Mis ojos pertenece. Mis ojos pertenece. Mis ojos pertenece. Otra vez. Imágenes retro. No, 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 no. Telarañas que cuelgan de mí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo, y lo demás, francamente no importa. ¿Quién fui todo este tiempo? No seré, pienso yo seré, madre cumplido un sueño, intentando la felicidad, a prueba y error, la vida es un momento, y lo demás, francamente no importa. Te miro pico y me sobreís, me pierdo un mirar y confedir, y ya no sé soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, y ya no sé soy. Tantas cosas que habré hecho bien, y tantas que hice mal, y que ni ahí me quedo. Tanto que desperdicies sin ver, que estuviste ahí conmigo todo el tiempo. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, y ya no sé soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Y ya no sé soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Y ya no sé soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, y ya no sé soy. Y ya no sé soy. Y ya no sé soy. Y francamente no importa Te miro fijo y me sonreí No quiero un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Te miro fijo y me sonreí No quiero un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Te miro fijo y me sonreí No quiero un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy No quiero un día lejos de ti 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 Me despierto pensando Si el te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito. Eres la dama más cruel. Un arma de doble filón. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Ahora tengo que esconder las heridas. Y este pulso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche. Pero te odio de día. Después me subo en tu coche. Y dejo pasar, y dejo pasar la vida. Yo, yo me llegué a dejarte. Irme lejos, volver. Pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Contigo solo puedo perder. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Ahora tengo que esconder las heridas. Y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Nunca me podré alejar de ti. Abramel de ti. Además, yo me voy a dejar esto. Y un poco de en la noche. Ni dejo de tu사, deben pasar de ti. Pero sin erfasized en tus MMORES, Y yo me cuoco de ti. Ahora sí. Ahora sí. ¡Noca me podré alejar de ti. Tu me quiero en tu casa. Voy a todo y Singo. Nunca me podré alejar de ti Nunca me podré alejar de ti Nunca me podré alejar de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Nunca me podré alejar de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti ¡Es cierto! De ti, de ti, de ti, de ti ¡Aleluya! Buenas noches, Donostia, este sería el rock de guitarra Nunca me podré alejar de ti De ti, de ti, de ti No me podré alejar de ti ¡No me podré alejar de ti! Buenas noches, Donostia, este sería el rock de guitarra ¡No me podré alejar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti ¡No me podré alejar de ti! ¡No me podré alejar de ti! Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar Volvamos a cero Borremos todo y festejemos Y mañana me despierto sobre feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Yo daría hasta mi sueño Por ver la farsa fallar Perdamos el centro Quemémoslo todo y pediremos Que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Lo canto todo por el don que hacía a las mujeres reír El mundo de ellas Me hunde en sus huellas Y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Buen día, primeros silencios de la mañana Buen día, futuro lleno de conflictos El tiempo viene envuelto en plástico fino Buen día, problemas que me van a separar del mundo Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Desayunos, ravioles, cuando vienen clariones del día El tiempo viene envuelto en plástico fino Espero poder soportar con dignidad el día Buen día, nariz, estancada de corrente español Buen día, futuro es posible, como no somos Explaño por el tiempo tu tanto divino Miro tranquilamente las luces de la mañana Voy a darme cuenta que voy a no cerrarme Y permitirme vivir mis horarios imposibles El tiempo viene envuelto en plástico fino Tomarlo con calma, no te haga falta tomarlo Aunque me traten, me he reventado y voy a estar A vivir como quiera por el resto del día Extraño y demasiado, tu tanto divino No te haga falta que se sienten No te haga falta que se sienten No te haga falta que se sienten Buen día a dormir cuando se me dé la gana. Buen día a ser el único habitante del planeta. Buen día y a Dios para siempre intentar ser tristico. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Buen día y voy a seguir escribiendo canciones. Buen día a primeras relaciones de un día semestre. Reciéndole en la mañana cuando he perdido el tiempo. El tiempo viene envuelto en plástico fino. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Es el tiempo que viene envuelto en plástico fino. Salgo volando por la ventana y tantos días que irán atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podría molestar. Son patrones que se cierran para que ayer me los vea. Son palabras que no quiero decir. Te he echado un poco porque nada me tocó. Y me ha caído dentro de mí. No te diga iré desde esta tarde. Me ha caído dentro de mí. Y vuelo, y vuelo, y yo, y solo un poco. Y bajo ese día, y la noche se hace día, brilla como un barro de la vida. Y soy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada canto y vuelven a arrancar. A la gente coñe y toco un barro de la vida sin miedo. Y vuelo, y vuelo, y vuelo a la planeta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y la fuerza que pide, que es la luz de la tierra, brilla como un barro de la vida. Y la fuerza que pide, que es la luz de la vida. Y no te puedo ganar. Y trame para adelante con el fiel de la vida. Y a la tarde te vas a visitar. Yo te sigo esperando porque nadie me apura. Y algún día todos vamos para allá Y duelo, duelo, y lloro, solo un poco Y duelo, duelo, y lloro, solo un poco Y duelo, duelo, y lloro Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más veo yo Esta vez el esclavo se escapó Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor es mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar De nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se pudrió Tendrías que aprender a pedir perdón Y esta vez el esclavo se escapó Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Esta vez el esclavo se escapó Porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el esclavo se escapó Soy el remedio sin receta Y tu amor es mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar ¡Gracias! 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 tus ojos el futuro ya llegó yo voy en trenes no tengo donde ir algo me late y no es mi corazón cómo no sentir que sí si ese perro sigue así que podría ser peor eso no me arreglar eso no me arreglar a mí estás llamando a un gato con silbidos el futuro ya llegó llegó como vos no lo esperabas todo un palo ya lo ves yo voy en trenes no tengo no voy en trenes y no es mi corazón ¡Gracias! 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 Mañana pasa mi abuela llorando ahí nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo del marido de cocho que me juega a la creencia y no le puedo ganar Y te voy para ir a la que no me piden a la vuelta que a la tarde te vas a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vamos para allá Y te mando un vuelo y lloro con un pueblo Y vuelo, y vuelo, y lloro, y un poco Un saludo Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas, te vas, te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por fin sentía ¿A quién le darás todo lo que yo me diste a mí? ¿Quién llorará por fin como yo para algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas, te vas, te vas sabiendo que no pude lograr ¿En tu alma motivar el amor que yo por fin sentía? ¿A quién le darás todo lo que yo me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, te vas, te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por fin sentía Y ahora te vas, te vas, te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Y ahora te vas, 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 Hoy te busqué en la rima que duerme Con todas las palabras Y si algo callé es porque entendí todo Menos la distancia Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer Un día más, un día más Arroba el sol, abajo el reflejo Como estás ya mi alma Y ya estás aquí El paso que vimos Es causa y es efecto Así que cruza el amor Yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha criado entre los dos Gracias por ver Día Número Día La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Usa el amor, usa el amor como un puente La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? Lo que están hasta las manos y los de mano tendida ¿Para qué aburrir el termón con el agua casi al vida? A la mañana temprano me acompaña el mate amargo A la mañana temprano me acompaña el mate amargo Si no hay mate yo no arranco la forma evolutiva ¿Para qué pesar el gigante si puedo llegar volando? Cultivo el bajo perfil Flor de cultivo el vapor Para un pueblo que señor Y los versos van saliendo ¿Para qué guardar el rincón si puedo cantar volviendo? Recuerdo dos ocasiones cuando la emoción desborda Los que están en punta gorda Escribe mi verso fumando Con cada paso que doy Siento que ya estoy llegando Siento que ya estoy llegando Cultivo el bajo perfil Flor de cultivo el vapor Para un pueblo que señor Y los versos van saliendo Y los versos van saliendo Para que guardar el rincón Si puedo cantar Cultivo el bajo perfil Flor de cultivo el vapor Para un pueblo que señor Y los versos van saliendo Y los versos van saliendo Para que guardar el rincón Si puedo cantar durmiendo Ando como el caracú Condimentando un cuchero Ando como el caracú Condimentando un cuchero Harto de pagar primero Y dormir en los rincones Te pido un respeto señor Para Diego armando canciones Pues cuando lo conmembras Avanzo y escribo Para que sigo el camino Las ganas que quedan se marchan con voz Se apaga el deseo Ya no me entreveron Y hablar es... No me entreveron 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 Y despacio también podés hallar la luna. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Cómo no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Vos para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presenté mis credenciales a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible Será dormido Será posible Será dormido Será dormido Será posible Será posible Será dormido Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Quiero saber Quiero saber Si esta fue la magia de mis camiones Hay perfume de mujer Flotando aquí Flotando aquí El conjuro de un cuento de amor Ya me atrapó No puedo sentir Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón Y de mis sueños Creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Oh no Como escapar Nada real No importa conocer Solo esperaré Hasta dormir Estoy aquí Estoy aquí Frente allá al espejo Pa' convencer A los sueños que dirán Cómo llegar A aprender Hechizo y mirar Que junte los sueños con la realidad Y por las noches Y por las noches Puedo sentir su calor Son dulce magia Me hace perder la razón Y de mis sueños Creo que un día escapó Para esconderse Para esconderse dentro de mi corazón 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 Por las noches puedo sentir su calor Su olor es el mar que me hace perder la razón Y en mis sueños creo que un día escapó Para esconder el cielo dentro de mi corazón Su olor es el mar que me hace perder la razón Y en mis sueños creo que un día escapó Para esconder el cielo dentro de mi corazón Y en mis sueños creo que un día escapó Para esconder el cielo dentro de mi corazón Y en mis sueños creo que un día escapó Y en mis sueños creo que un día escapó Una vez que me hace perder la razón Y en mis sueños creo que un día escapó Y esta vez que me hace perder la razón La alegría es Gracias por ver el video. 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 Gracias.